En la década de los 30, en Nottingham, Inglaterra. Dorothea Waddingham enviuda recientemente y debe cuidar de una familia joven. Luego de que el esposo de Dorothea murió, quedó en una situación difícil y debió criar a tres niños pequeños. Pero esto dura poco. Su inquilino, Ronald Sullivan, de 39 años, parece ser buen partido. Lo condecoraron como veterano de la Primera Guerra. Ganó medallas por su valor. Ronald, eres muy amable al venir. ¿Cómo estás? Lo que empieza como una transacción financiera, se convierte en una unión feliz. Estoy mejor ahora que te veo. Empezó a salir con Ronald Sullivan, que después de todo vivía ahí. Con él tuvo dos hijos más, pero nunca se casaron. ¿Estás bien? Eso creo. Para 1935, ya tenía cinco hijos. El más grande tenía 10 años y el más pequeño recién había nacido. A la familia de siete integrantes, se le complica llegar a fin de mes. Sin duda, les costaba mucho económicamente criar a los niños. ¿Hallaste algo? No debí dejar el ejército. Hay poco trabajo para un ex soldado en la década de los 30. Se me ocurrió algo y podríamos ganar mucha plata. Pero por suerte, Ronald tiene a Dorotea. ¿Qué? Déjaselo a la enfermera, Dorotea. Cuando se presentan problemas, ella siempre tiene una solución. Dorotea era una mujer muy interesante. Como ven, las habitaciones son amplias. Dorotea cree que se gana con la enfermedad de las demás personas. ¿Tomamos el té? Se le ocurre la idea lucrativa de tener un hogar. Bien. Claro. Tenían una casa grande y decidieron recibir ancianos enfermos para cuidarlos. Sin embargo, hay un problema. ¿Azúcar? Dorotea no está calificada y les miente a las autoridades. ¿Enfermera Waddingham ha trabajado en hogares para ancianos? Claro que sí. Mi vocación es cuidar a los ancianos. Aunque se hacía llamar la enfermera Waddingham, no estaba capacitada para ser enfermera. En el pasado, Dorotea trabajó en un hospital limpiando. Por eso, cree tener los conocimientos médicos suficientes. Se acordaba de cierta terminología y palabras de medicina, por decirlo así, que la ayudaron con la inspectora. Por eso, pudo fingir que era enfermera después. Por todo lo que aprendió ahí. Lo que Dorotea aprendió fue por tener la oportunidad de ver enfermeras reales. Era un fraude. Por lo que sabemos, ni Ronald ni Dorotea calificaban para abrir un hogar y cuidar de los enfermos y ancianos. Al poco tiempo, aprueban la empresa nueva y reciben a sus primeros clientes. Luisa Bagley, de 87 años. Y su hija, Ada. Dorotea empieza el negocio. Las enfermeras no se hacen ricas por su profesión, por lo general. Pero Dorotea hizo que funcionara para ella. Cuando derivaron a dos mujeres, una mujer mayor y su hija, al hogar de Dorotea, ella no las miró y se preguntó cómo podría ayudarlas y facilitarles la vida. Solo se preguntó cuánto tendrían en el banco. Espero que estén cómodas. Qué bueno que estamos acá juntas. Ada tenía 50 años y sufría de una parálisis progresiva. Su cuerpo se le estaba paralizando muy lentamente. Y al final no iba a poder moverse en absoluto. Dorotea debe cuidar constantemente a sus pacientes. Necesitaban que las cuidaran las 24 horas. Recibían medicamentos. Y había que cocinarles, alimentarlas y demás. Necesitaban que las cuidaran. Y a Dorotea no le gustaba eso. ¿Estás bien? No, estoy agotada. Y el dinero que gana no es tanto. No sé si al principio Dorotea se imaginaba el cuidado que necesitaban las mujeres Bagley, pero al poco tiempo entendió que era demasiado y no valía la pena para ella. Esto te alegrará. A Dorotea no le alegraba cuánto recibía de paga por cuidarlas. Por cuidar a Ada y a la mamá, a Dorotea le pagaban dos dólares a la semana, que era menos que la mitad del salario promedio de esa entonces. Dorotea y Ronald se fueron deprimiendo más y más por lo poco que ganaban en el hogar. Sentían que no ganaban lo suficiente como para cuidar a las mujeres. Enfermera Dorotea, ¿podría venir? ¡Ya voy! No es la vida que Dorotea planeó. Por eso, decide hacer unos cambios. ¿Pasó algo? Tu madre y tú deberán irse. No. ¿Por qué? Necesitan demasiado cuidado. Lo que haré es hablar con el hospicio. Les dijo que iba a llamar a los del hospicio. Ese no es un buen lugar para la gente enferma. No, por favor. Mi mamá no sobreviviría. Y creo que yo tampoco. Los hospicios eran duros y se esperaba que uno trabajara para ganarse el alojamiento. Había poca comida ahí. Pues, quizá haya una solución. El 12 de mayo de 1935, Luisa Bagley, de 87 años, muere y Dorotea tiene una boca menos que alimentar. A los meses, la naturaleza vuelve a seguir su curso natural. Ada tenía una enfermedad crónica, no aguda. Tenía esclerosis múltiple. Estaba bien, pero de repente entró en coma. Nada sugería que Aida muriera por otra cosa. Ingresó con su madre, que murió hace poco. A él eso le bastaba y lo registró en el certificado de defunción. Los problemas de Dorotea se esfuman como si nada. Y aunque sus pacientes no están, su dinero, sí. Señora Bagley, me alegra volver a verla. Antes de las muertes. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Aida hace unos ajustes financieros. El 4 de mayo, Aida llamó a su abogado porque quería cambiar su testamento. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Absolutamente. En ese caso, necesito que lea esto y se asegure de que todo está en orden. Le dejaría sus 2,000 dólares a Ronald y Dorotea con la condición de que la cuidaran a ella y a la mamá el resto de sus vidas. El concepto de el resto de sus vidas para Aida y Dorotea no era el mismo. Cuando cambió el testamento, se murió. Era una coincidencia interesante. En el testamento, Aida también pide que la cremen. Para desgracia de Dorotea, el forense huele algo raro. Al analizar la muerte de alguien, analiza su vida. Analizas cómo la gente organizó y ordenó sus cosas antes de fallecer. Cuando alguien está en un hogar o asilo y cambia el testamento para beneficiar al dueño de la institución, siempre genera sospecha. El médico sospecha y ordena la autopsia de Aida. El examen reveló que a Aida la habían envenenado. El médico que hizo la autopsia le encontró más de tres granos de morfina en el estómago. Era una sobredosis, tóxica y también letal. Gracias, Dorotea. Oh, es un placer.